La idea de este plantón es buscar y mitigar nuestros derechos que por ley nos corresponden. Tenemos una mina que prácticamente se está haciendo el aprovechamiento aquí dentro de la parroquia, dentro de nuestras comunidades, pero lastimosamente el trabajo no se ha visto reflejado dentro de las vías. Se ve que diariamente volquetas de gran magnitud llevan el astre, pero lastimosamente acá dentro de la parroquia no se ha hecho lo propio. Aquí en la gloma de lenta, corazón de lenta, contamos con una mina de lastre donde tenemos que ser los primeros atendidos en el tema vialidad. Nadie está negando que pueden también ser beneficiados otras comunidades del cantón, nadie está negando, pero que también se sea tomado en cuenta acá y no negado como tales, ya estamos dando a conocer. Y cuando nos mandan las volquetas más dañadas, ya se comprobó algo que un compañero manifestó en la reunión del presupuesto participativo. Llega la volqueta, apenas avanza, llega a sacar la loma de lenta y se daña. ¡Qué manera de burlarse! De mucho tiempo atrás es de prácticamente que no sé a qué autoridad mismo acudir, porque uno se ha hecho una petición al Consejo Provincial que no es competencia de ellos. Se va al municipio de Girón que no es competencia de ellos. Pues yo quisiera saber a qué lugar mismo pertenecemos nosotros, porque prácticamente no nos sentimos abandonados. Yo tengo un... digamos, nosotros vivimos en la parte de... para Pichanillas. Hizo el señor un lastrado, muy bien lastrado hasta la propiedad del señor Modesto Naranjo. De ahí para abajo ya no quiso lastrar, solamente botó una volquetada por un lado o por otro y prácticamente retiró la maquinaria. Y pidiéndole al señor alcalde que nos tome en cuenta, no solo para el día de las sufragaciones, días de los votos, ahí quizás nos visitaba, decía, bueno, esto voy a ayudar, el otro voy a ayudar, y ya cuando se ganó el puesto ya no nos da la espalda. Nosotros no sabemos elegir a las personas que nos van a representar. Habrá muchas excepciones con los que están representando, pero si hay señores que solamente están llenando, calentando el puesto, esperando el sueldo y nada más. Es hora de nosotros, ahora sí, se avecinan las elecciones, de escoger gente que nos va a representar a nosotros. Las vías es prioridad, deberíamos de tener unas vías buenas y teniendo una mina de lastre aquí al lado, en la parroquia de la Asunción, y que no estemos atendidos de una manera buena es incomoda, creo que a todos los moradores. Que tienen un equipo de bastantes personas que trabajan en el municipio, no sé por qué no hay gente del municipio que coordine o que salga al campo y vea las necesidades que tienen las comunidades. Señor alcalde, por favor, le pido de favor, ayúdenos, señor Mauricio Cajamarca, usted que es parte de nuestra parroquia de la Asunción, de nuestras comunidades, le pedimos que también intervenga, señora Mari Brito, por favor, ayúdenos. Ya estamos cansados de pedir disculpe, señor alcalde, pero esto no es una limosna. Nosotros exigimos nuestros derechos, así como pagamos nosotros los impuestos, también ayúdenos con el lastre a las comunidades. Lastimosamente el presupuesto de la Junta Parroquial en materia de mantenimiento vial delegado asciende a los 49 mil dólares. Esto en el mejor de los casos se hará entre reconformación y bacheo, 18 a 20 kilómetros. Y nuestra parroquia goce de 105 kilómetros de vías dentro de las diferentes comunidades. Es imposible sostener nosotros una vialidad. Por eso nosotros estamos planteando hoy, como regalías de la mina, como ese compromiso del gas municipal también hacia la parroquia, que se nos establezca 20 kilómetros, ya mediante ordenanza, o ya sea con un convenio determinado por una cierta cantidad de años, para que se entregue mantenimiento vial por parte de la municipalidad en 20 kilómetros anuales acá en nuestra parroquia. Si no es competencia la vialidad rural del gas municipal, no hagan en ninguna comunidad del Cantón Jirón. Y si es que se está haciendo en otras comunidades del Cantón Jirón, y no quisiera caer, pero se menciona, y creo que hay pruebas también de que se lleva a lugares privados el lastre, oiga, ¿qué están haciendo allá? Pues nosotros, la parroquia de la Asunción, no pertenecemos al Cantón Jirón.